En la efeméride del 2 de septiembre, pero del año de 1862, nació Refugio Reyes Rivas en Salceda de la Borda, Zacatecas. Falleció el 3 de febrero de 1943 en Aguascalientes. Fue un arquitecto mexicano. Sus construcciones más representativas se encuentran erigidas en la capital de Aguascalientes. Y recuerda que estás en ExpressArte MX, donde el artista eres tú.